Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas si te acabas de incorporar a la sintonía de AgroRadio. Recuerda que estamos en el 103.0 de la FM, que somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Aquí siempre te damos la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación hablamos de melones de la mancha. Denuncian una campaña de desprestigio contra el melón y la sandía para buscar un descenso en los precios. Una campaña que parece ser orquestada que busca el descenso de los precios en detrimento del productor. Para hablarnos de todo esto tenemos al otro lado del teléfono a José Ángel Serrano, que es portavoz de melón de cooperativas agroalimentarias de Castilla y la Mancha y presidente de la cooperativa Santiago Apóstol de Tomelloso. Muy buenos días, José Ángel. Buenos días. Pues nada, aquí estamos denunciando una campaña que parece ser, como bien decís vosotros, desde la interprofesional del melón y sandía de Castilla y la Mancha, que es orquestada. A ver, algo está ocurriendo porque sí que es verdad que se ha hecho mucho hincapié con el melón y la sandía cuando en los lineales tenemos fruta de hueso y otras frutas que no vamos a decir ni que mejor ni peor, pero que se puede demostrar que su coste está por encima, mucho más por encima que lo que puede valer un kilo de melón o un kilo de sandía. Entonces yo creo y vamos, creemos que tiene que haber algo, que alguna campaña en desprestigio, como tú bien has dicho, del melón y la sandía. Es que no hay más que ver que desde que arranca la campaña se han sucedido noticia tras noticia, whatsapp por todos los lados, diciendo a la gente, oye, van dando fotos de los precios de la sandía del melón en el lineal. Vale, es caro, pero cuando al agricultor se le pagan muy pocos céntimos nadie dice nada. Sí, la verdad es que se está cogiendo como referencia el año pasado, que venimos de una campaña muy mala, estamos cogiendo de referencia y creo que no se explica nada bien que el agricultor todavía va por debajo de sus costes, entonces lo que hay que explicarle a la ciudadanía y a la gente, a nuestros clientes, es que nosotros sin sacar un melón de nuestro almacén nos cuesta en torno a 20 a 25 céntimos. Si vemos en un lineal que los melones están a 80 o la sandía pueden estar a 80 a 1 y algo, pues hay que tener en cuenta que 20 céntimos ya se los lleva lo que es el embalaje, lo que es el cartón, lo que es el transporte, lo que es la etiqueta, lo que es todo lo que conlleva a mover ese kilo de melón. Entonces, ese kilo de melón que ya estamos entreponiendo 20 o 25 céntimos, más otros 25 o 30 céntimos que son costes reales que le cuesta al agricultor este año, haberse duplicado y triplicado los gastos de insumo, como pueden ser el gasoil, los abonos y todo lo que conlleva alrededor del melón. Y por eso creemos que, de enero de profesional y tanto como pueden cooperativas, que nosotros en nuestro trabajo, respecto al año pasado, creo que se ha hecho muy bien, porque se ha recomendado a los productores de que siembren menos. De hecho, este año en Castilla-La Mancha hay en torno, entre melón y sandía, a 1.000 hectáreas menos. Esto es una cantidad bastante importante, donde no teníamos que tener esos cuellos de botella que se tienen en temporada. Entonces, nuestro trabajo lo hemos hecho. Ahora lo que hay que hacer es explicarle realmente a la ciudadanía y a la gente que consume este producto, que sí que es de verdad, que es de temporada y se puede hacer mucho más hincapié, que son los costes que solamente estamos cubriendo costes, que nadie se está haciendo ni mucho menos y está engañando a los clientes nuestros. José Carlos, ¿tú crees que estos precios a la alza fue algo puntual y ya que ya se está estabilizando todo? Sí, la verdad es que también fue una cosa puntual. Vamos a ver, es que hay que tener en cuenta, hay que explicarlo todo. Nosotros hacemos melón desde Almería y Murcia y con los problemas que estuvieron en primavera, pues ellos a causa de eso, pues había poca producción y por eso había esos costes tan elevados. Pero más repercutido, había mucha más especulación. También tuvimos 10 días de una hora de calor, que no es normal. Entonces, esto hizo incrementar un poquito más el consumo. Pero es una cosa espontánea, ya las cosas están en su normalidad. Hay que tener en cuenta que si, conforme yo estaba explicándolo, a ver, en torno de frutería, 70, 80 céntimos, es una cosa normal. Y es incluso barato. Si ves otras frutas, como puede ser la de hueso, estamos hablando de que el melocotón, la ciruela y todo esto está en torno a 5 o 6 euros el kilo. Y nadie ha dicho nada. Solamente se ha metido con el tema del producto de la temporada, al menos en el día. Yo no digo que lo otro sea muy barato, muy caro. Lo que pasa es que llama la atención de este desprestigio que nos han hecho conger al principio de temporada. Por eso denunciamos ese hecho. Bueno, pues ahora lo que supongo que pedís o pretendéis pedir es que las administraciones os apoyen en esta nueva campaña a favor de esta fruta como la sandía y el melón y que la gente estimule el consumo y que vea que no es tan caro como tú bien dices, porque sí que es cierto que en un lineal estamos viendo frutas de hueso que rondan los 5, los 4 o 5 euros y nadie se escandaliza de momento. Claro, ese es el tema. Ese es el tema y ya no quiere decir que lo otro ni sea barato ni sea caro, pero lo que llama mucho la atención es que se haga tanto hincapié en estos productos, que es un producto de temporada, que es bueno, saludable, para esta época de temporada, que es el calor. Y hagan y yo creo que las cadenas, sin meterme, a ver, no quiero ser un bala aguadeño, pero yo creo que tienen mucho, porque es un producto reclamo y si ven que el precio sube, mejor no llama tanto, pero es que hay que tener en cuenta que son costes reales, que no son costes invertidos, si son costes reales, que había que explicar y como tú bien dices, a ver, yo creo que los gobiernos sí tienen que hacernos una campaña en apoyarnos y explicar las cosas bien. Yo creo que si a la ciudadanía se le explica las cosas bien, lo entienden y verán que es una cosa comprensible. Yo, José, creo que estarás de acuerdo conmigo en esta afirmación de que todos los eslabones de la cadena deben tener sus márgenes comerciales, todos han de comer, pero evidentemente nunca a costa del que produce. Totalmente, estoy totalmente de cierto contigo con lo que estás diciendo. Pues José Ángel Serrano, portavoz del Melón de las Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha y presidente de la cooperativa Santiago Apóstol de Tomelloso, te damos las gracias por haberte acercado a los micrófonos de AgroRadio y explicarnos la problemática que tiene esta fruta en Castilla-La Mancha. Muy bien, muchas gracias a vosotros por haceros hincapié de esta noticia. Ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en las redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. En el control de sonido, Miguel Ángel Santiago al control, perdona, al micrófono este que les habla José Antonio Escobosa de Obregat. Volvemos en una hora. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds Empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!